hola seguidores de mi canal mi nombre es marina soy de argentina mi canal se llama lady my way para los que llegan por primera vez generalmente hablo sobre cuidados personales belleza y diferentes temas que me gustan para ayudarlos a hacer las cosas que yo hago para sentirme bien en este caso voy a hablarles de algo que compré y que para mí ha sido de suma utilidad y es de suma utilidad yo sufro de muchísimos dolores de espalda porque tengo dos pinzamientos en la quinta y en la séptima vértebra y ya no sabía qué hacer porque tampoco se puede estar tomando todos los días medicamentos que ayuden a paliar el dolor entonces mi terapeuta roberto de magnetoterapia lobos me ofreció una faja y primeramente compré esta faja que es muy buena como verán tiene a ver cuántos imanes tiene tres seis nueve doce trece catorce dieciséis imanes tiene esto se está hecho un neoprene y tiene abrojos entonces uno lo pone enroscado el sur la zona donde le duele con abrojos lo cierra y va para muchas medidas pero bueno como yo soy una persona bastante delicada esto me resultaba me aliviaba mucho el dolor está recomendado altamente recomendado pero yo como soy bastante coqueta lo molesté bastante a mi terapeuta para que me hiciera algo especial para mí y él me hizo esto que es un módulo con imanes también que tiene nueve imanes tiene neoprene por fuera neoprene traído de japón según él me explicó y una doble capa de contención por dentro y los imanes están puestos del lado bueno esto ya es magnetoterapia pero están puestos del lado que me van a aliviar el dolor que hago yo con este cuadradito bueno este cuadrado no me achata nada como donde a mí me duele es en esta parte para que ustedes se den cuenta es justamente allí donde va el sutien lo que yo hago es colocar este cuadradito bajo mi sutien lo lo tomo con con los breteles diríamos con el cierre de mi sutien y esto queda tocando mi espalda y con esto gracias a este cuadrado mágico porque yo siempre le digo a roberto que esto es un cuadrado mágico yo puedo dar clases toda la tarde sin que me duele a la espalda esto es fantástico maravilloso esto es un invento grandioso de roberto porque esto es fantástico hoy quería hablarles de eso justamente aunque no quiero entrar en detalles sobre los principios de la magnetoterapia después ya les voy a decir si alguien está interesado en estudiarlo les voy a decir con un vídeo colaborativo que me va a enviar exactamente qué es lo que pueden estudiar qué es lo que yo he estudiado para sanarse y para estar mejor como verán hoy tengo puesto el collar de el que les hablé la otra vez que es el que evita mis dolores de cabeza y me dijo también mi terapeuta que ya viene un collar más moderno que éste que trabaja con otros principios electromagnéticos y que es mejor que éste así que bueno ya me lo irá a enviar ya lo tendré para mostrárselo mientras tanto quería mostrarles esto las dos opciones la faja y el cuadrado para los hombres recomiendo las fajas y para las mujeres les recomiendo esto porque se puede poner detrás del soutien o el brasier como ustedes le quieran llamar o se puede poner si te duele por ejemplo en la zona del ciático se puede poner bajo nuestro ropa interior y no se ve porque esto no se ve y alivia yo doy fe de que alivia porque lo estoy usando hace más de un año y se lo recomiendo altamente esto es fantástico como les decía hace rato bueno esta era la idea la faja que es un contenedor diríamos de esto pero que tiene más imanes ya sea para dolor para bajar de peso esto sirve para un montón de cosas de acuerdo como se ha hecho a mí me lo han hecho me lo ha hecho roberto para contener mi dolor de artrosis por esos dos pinzamientos que tengo en mi espalda y que a veces no me dejan vivir entonces yo con esto y mis imanes sigo la vida sin dolor y sin tomar tanto tanto medicamento les mando un saludo abajo les voy a dejar los datos de roberto para que lo contacten y puedan ustedes si están interesados comprar esta esta faja que yo o la faja o el cuadrado se los recomiendo 100% esto es fantástico un beso grande para todos los que no se han suscrito al canal por favor háganlo y denme un like así puedo seguir con mis vídeos en youtube nos estamos viendo en un próximo vídeo con otra nueva idea gracias por estar allí y